Nos jalamos con un corridazo pa' una plebe de Michoacán Ay, no vas pa' la cocona, viejo Se lo veamos con mucho gusto, ánimo, compa Rancherito Y a su compa, el Morito y los del WASH Al estilo de guitarra, viejo Salucita a la buena, compa ¿Sí o qué? Aún nos jalamos y dice más o menos ¡Puro Michoacán! ¡Uy! ¡Y que siga la pata, compa Rancherito! Y se lo veamos a Santana, viejo No es leyenda ni es un cuento Esto más viene en la historia de una plebe Que cuenta con dos banderas Una de ellas mexicana y de tres estadounidense Por los antros más famosos Se mira y llega la joven imponente Con vulcanas del 18 y una botella dorada Pa' lucir con buen ambiente Zapatillas, suela roja Cristian Lobo, timpa cuando se requiere Si se encuentra en el desierto por las rutas Con una camisa Foxy con sus lentes Que preparen la hielera Un TKT con modelo y con dos X Y en noche de ruta recorriendo brechas En un buen canamés como se divierte Es una mujer valiente Que a la vida le ha atorado Y le han gustado los billetes Ha tenido altas y bajas Pero nunca ha bajado a la frente Para que les quede claro Michoacanes está plebe Así suena ¡Suscríbete! Yasmín lleva por su nombre Es Santana donde radica la plebe En un camaro amarillo Arriba de las cien millas Recorriendo los fribuelles Las envidias son comunes Y entre males hagas caso Más se crecen Es por eso que ha avanzado Y ha logrado lo que quiera Es fuerte e inteligente Con troca polarizada Un atajo negra es en la que se mueve Si andan en problemas Solo con una llamada basta Y se soluciona en caliente Es una mujer valiente Que a la vida le ha atorado Y le han gustado los billetes Ha tenido altas y bajas Pero nunca ha bajado a la frente Para que les quede claro Michoacanes está plebe Y un saludo para la gente de Michoacán Y arremangase compa rancherito Y así nomás quedó viejos Al estilo de guitarrita mi pa Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!